Me gusta morir en nuestro planeta Nos queremos la paz en todo el mundo Queremos paz en el mundo Queremos paz en el mundo Queremos paz en la tierra Paloma mensajera Que acatas tus deberes Y rompes con tus alas El viento a tu favor Tengo un mensaje de oro Y quiero que lo entregues Al mismo rey de reyes Mi padre y gran señor Escrito va con sangre De tantos inocentes Que esperan convidentes Tu mano de bondad Y es que el dolor es grande De cinco continentes Que añoran la justicia Y aclaman por la paz Paloma no demores Para que pronto llegues Y cruces los portones Del trono celestial Y entregale las manos A quien todo no puede Verás que en un segundo Mi mundo cambiará Señor Al recibir este mensaje No escuches un personaje Sino a todo el mundo entero El odio y el rencor es grande Pues he mirado la sangre Derramarse entre los pueblos Por eso señor mío Que con tanto amor profundo Le diste vida a mi mundo Danos la paz y esperanza En este nuevo milenio Que hay guerras en los campos Disturbio en las ciudades Peleando en la avaricia Un trozo material Hay niños olvidados Que vagan por las calles Durmiendo en las esquinas Entre la oscuridad Seguro estoy que un día Paloma mensajera Vendrás con la noticia De mi contestación Y anuncias que ha llegado Al centro de la tierra El rey de la esperanza Y fe en el corazón Queremos paz en la tierra Mejor echarme en nuestro planeta We want peace on earth Volvamos el pache al mundo